Que ni espíritus, ni zombies, ni mierdas. ¿Tú sabes lo que dicen ahora los señores que les da muchísimo miedo? ¡Lanzallabas! ¡Lanzallabas! ¡Da mucho miedo! A ver, a ver, ¿qué es? ¿El qué? ¡Las mujeres! ¡Bueno! Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Cote Cazaprore. Porque las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y vamos a ver por qué ahora a la gente le da muchísimo miedo las mujeres. A ver qué han hecho estas señoras. O a ver qué pasa que se han inventado... ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué está tan loco? Claro, nos han cosificado tantísimo. Hasta tal extremo. Antes simplemente hacían las cosas porque podían hacerlas. No se tenían que preocupar de si nos molestaba o no. Entonces, claro, ahora les pasa que tienen miedo de cosas muy absurdas. Nos han cosificado tanto que ahora tienen miedo porque... Empezamos mal. Empezamos mal porque ya están mezclando unas cosas con otras que no tienen absolutamente nada que ver. Pero, bueno, venga, a ver, dejemos que esta tipa se explique que seguro que lo arregla todo. Tienen miedo a darnos dos besos. Digo, tío, pues si tienes miedo a darme dos besos en la cara, del coño ni hablamos. Claro, no se va a acercar, entonces... A ver, si tenemos a Ángela Rodríguez, pim, pam, pum, diciendo que dar dos besos es machista y es la secretaria en igualdad de Biodegén y demás, ahí en el carguito público y todo el rollo, ahí metiendo caña y queriendo multaridad, pues evidentemente la gente va a pillar miedo a dar dos besos, lógicamente. Y a ver, el miedo no está en las mujeres, está en las políticas. Y los políticos. Me gustan los que dicen que ahora para follar van a tener que firmar un contrato. Pero si no llevas condones vas a llevar un contrato en la cartera, desgraciado. A ver, ahora ya no, ahora se pasa la modita de esta porque al final la ley del solo sí es sí pues no consistió en esto. Pero es que el PSOE llevaba en el programa electoral que el tema tenía que ser con un sí explícito, un sí claro y consciente. Que tenía que ser sí, las dos letras, la S y la I, que si era otra cosa para la cárcel, si decías un por supuesto, pues venga cárcel, porque eso no es un sí explícito, es un sí implícito. Al final evidentemente modularon el mensaje, modularon las intenciones y al final eso nunca fue, afortunadamente. Pero es que se ha quedado unos cuantos años atrás, lo del contrato era de hace un tiempo. Desgraciado, venga ya hombre, que ya no se nos puede decir nada, que da miedo hablar con una mujer. A ver, si es la monja o la niña de sorcista, yo lo puedo... O una feminista. Entender, pero si no cariño, las que no podemos decir nada somos nosotras, que cuando nos entráis en las discotecas somos como lo del meme, tremenda turra, imposible meter baza. Y ojo, no acabé detenido el tipo este por la brasa, eh. Pero me resulta bastante irónico que esté cachondeándose de los tíos que dicen, es que a las tías no se les puede decir nada. Y estás ahora mismo haciendo coña de las cosas que te dicen los tíos. Y te estás burlando de que te digan cosas los tíos, así que en el fondo les estás dando la razón. Ya no saben si está mal ceder el paso a las mujeres. Que además esto me hace mucha gracia, porque la duda siempre es con las mujeres. Con los seres humanos no tienen dudas. Yo sé que separen mujeres de seres humanos. Debería haber dicho hombres. Pero vale. Y claro, evidentemente el problema no es con los hombres, porque ningún hombre se enfada si le dejas pasar. A una mujer, pues puede ser. Es que hay feministas que se ofenden mucho y muy fuerte por eso. Sí, no me censures. Los que dicen que ya no saben cómo actuar con sus empleadas. Mira, facilísimo. Más vacaciones y mejor sueldo. Y si no cárcel. A los empleados no. Y luego están los que dicen que tienen que salir con alcoholímetro para poder ligar. Tú no necesitas alcoholímetro para poder ligar. Tú necesitas carisma, conversación y lavarte los dientes. Sí, pero por mucho carisma, mucha conversación y mucho lavarse los dientes que tenga. Y luego resulta que la tía se ha tomado un par de cubatas y ha tenido tema, pues es un... Ah, denuncia al día siguiente. Porque es que como me digo, es cubatas. Pues, ah, cárcel. Y ya se está comentando mucho eso. Lo que pasa es que igual esta no se ha enterado demasiado. Pero sí, sí. Hay feministas que están en ese plan. Que si la tía ha tomado un par de cubatas, aunque el tío también, cárcel. Moraleja. O me tratas como a un ser humano o te la cascas con la mano. Ya, pero es que las tías, estas feministas, no quieren que se les trate como un ser humano. No quieren que un tío les trate como trataría a otro tío. No quieren igualdad. Quieren evidentemente un mejor trato y un mejor de todo. Es clarísimo. Y ahora querría seguir con este otro vídeo de esta tipa, que hace un comentario que me resulta muy curioso. Las tías que son de verdad seguras, creo que son muy peligrosas porque son las que rompen las normas establecidas. En los últimos meses he recibido mensajes de, tienes la nariz muy gorda. Que era como, pues no me has visto el c***. Que cuando parí, parecía que mi hijo había salido de la pila bautismal. Cuando ya ven que no te pueden hundir de ninguna de las maneras, lo que hacen es tirar por él, te vas a quedar sola. ¿Te han dicho eso? Hombre, eso se usa todo el rato. Para todas esas personas que sienten que una mujer que cree en lo que hace y tira para adelante y lo consigue, se sienten amenazadas por ella, que se vayan haciendo la idea porque esto va para adelante. Básicamente, últimamente las feministas están muy sorprendidas porque hay pavos que les dicen, te vas a quedar sola. Y que eso, pues es súper machista y que eso se hace con las mujeres y que con los hombres nunca, claro. Básicamente, cualquier tío que diga algo en contra de los privilegios femeninos que otorga el feminismo a las mujeres y con la consecuente discriminación hacia el hombre, cualquiera que se queja de eso, pues tiene montones de comentarios de tías diciendo, como toques una teta, vas a flipar. Y un montón de comentarios de, a ti seguro que nadie, ni con un palo. Es lo mismo exactamente. No es el, te vas a quedar sola, sino ya estás solo. Siempre has estado solo y toda tu vida vas a estar solo. Es muchísimo más. Pero como ahora les hacen un poquito a las mujeres, básicamente estas feministas no quieren que se les trate como un ser humano. No quieren que los tíos les traten como otro hombre. Quieren que se les trate mejor. Porque en el momento en que se les está haciendo, incluso menos que a un hombre, ya están súper indignadas. Porque ellas constantemente hacen eso con los tíos. Al final, ¿en qué ha consistido lo anterior? Que se va a quedar solo, que se la agarre con la mano. Entonces, ¿no te das cuenta, Enar? ¿No te das cuenta que tú eres lo que criticas? Me da mucha pena porque Gary Halliwell era de las Spice Girls, digamos, la que tenía la personalidad más fuerte. Y de repente, su vida empieza como a tomar una deriva como de esposa tradicional. ¿Qué ha pasado para ir de aquí a aquí? Que hay una cosa muy importante, que es que los cuidados para que el capitalismo funcione tienen que ser gratis. Cuando llegan las Spice Girls, dándole a las niñas el mensaje de Girl Power y el más importante de todos, no dejes a tus amigas por un hombre. Y tú ves perfectamente, como de repente todos los medios, empiezan a destrozarlas. Y a por la que más van es a por Girl. Básicamente, una tía cuando era joven estaba con sus cosas de música y sus letras, que ni siquiera seguramente las compondría ella, y cantaba sus cosas para forrarse. Y luego, pues, tomó la decisión de llevar una vida que no tiene que consultar contigo. Y entonces, se diga a su... ¡Qué pena! No, simplemente, pues, ahora hace su vida. Hacía unas cosas antes y ahora hace otras. Es como Miley Cyrus, de esta, pues, que hacía programas infantiles. Y luego, pues, hizo otras cosas más para adultos. ¿Por qué? Porque al principio tenía, yo qué sé, me lo invento, 15 años. Y luego tuvo 25. Entonces, claro, hace cosas diferentes. O Leticia Sabater, para hablar del mismo caso español. ¿Leticia Sabater sería Miley Cyrus española? Puede ser. Entonces, en el momento en que se pone a criticar esta decisión que ha tomado esta tipa, pues, estaría haciendo lo mismo que los machistas estos que critica. Y estos son los valores que se enseñan constantemente a las tías y a los tíos y, bueno, a los feministas. Esto, pues, aplaudido y avalado por el Ministerio de Igualdad. Que de igualdad, pues, tiene... ¡Madre mía! Y, bueno, pues, ese es el problema cultural, uno de los más problemas culturales que tenemos. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es el mundo, así estamos. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Suscríbete, que si no te vas a perder un montón de cosas. Un saludo, un pillito y nos vemos. Un saludo, un saludo, un saludo.